Anoche hubo un cuasi terremoto, o terremoto para los estándares de otros países, casi 7 grados en el norte de Chile. Y como veintitantos temblores después, se mueve la cosa por acá al sur del planeta. Y me entrevistaron ahora a la caja de Pandora, un millón de suscriptores, y les bajaron el canal. Lo importante es que estamos vivos y libres. ¿Qué es más importante? ¿La libertad o la vida? Hay gente que puede estar vivo, entre comillas, pero puede estar preso de un cuerpo, tuyido, encerrado. O estar preso en otras situaciones, o estar viviendo una vida no digna de ser vivida. ¿Qué es más importante? ¿La libertad o la vida? ¿Vivir libre o simplemente vivir como sea? ¿Qué es más importante? Veamos algunas opiniones. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? No, no vamos a luchar. ¿Contra eso? No, huiremos y viviremos. Sí, peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, ¡Pero jamás nuestra libertad! ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra! ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente hay un ejército gigantesco, visible e invisible. Está tomándose todo. Hoy día a las 4 de la tarde, en el Parlamento chileno, se va a discutir el reglamento de la participación ciudadana. Para que ya no haya participación ciudadana. Hay un movimiento del PNUD, que es Programa Nacional Unidos por el Desarrollo, es de las Naciones Unidas, está desde el año 1965. Y a través de otras organizaciones ciudadanos inteligentes, financiados por George Soros, este tipo que se declara ateo, que dijo, oye, China de aquí a 10 años más, lo dijo hace 10 años, va a ser uno más importante en esto del nuevo orden mundial. En sus palabras, lo dijo. Esto está pasando hoy día. Se están restringiendo todas las libertades. También se están votando leyes que son para que los padres tengan menos derechos sobre los hijos. Frente a cosas como la vacuna, no quitarle el derecho de vacunarse al niño. En ese caso se le quita la patria porque está a los padres y es del Estado. Orwell se quedó chico. ¿Sabe de quién hablo cuando digo Orwell, cierto? Leyó 1984, no lo leyó, lo dejé gratis en Planeta Celta. También dejé la película ahí. O búsquelo usted mismo también. Encomiéndese a San Google, busque Orwell 1984. Lea, escuche, edúquese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Vivir así nomás y mantenernos o vivir libre? ¿Lucharía usted por la libertad? ¿Sería la vida despreciable en pos de la libertad? No me conteste a mí. Contéste a usted. ¿De qué lado está usted? ¿De la verdad y la libertad? ¿O de la tranquilidad y la mentira impuesta? Piénsenlo. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra! Muy buen discurso. ¿Y qué es lo que haremos? Sean ustedes. ¿A dónde vas? Voy a buscar pelea. ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra! ¡Alba, cubra!